Hola afición lagunera y sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Selección de Brasil se solidariza con un niño que fue insultado por la afición del Santos. La comisión técnica y algunos jugadores de la selección brasileña, entre ellos Neymar, se solidarizaron con una hincha del Santos de 9 años que fue increpado por otros aficionados del club por pedirle la camiseta a un futbolista rival. Su auxiliar técnico, Cersa Sampaio, se emocionó al solidarizarse con el joven y recordar que él fue formado por los valores que le transmitió el deporte, porque sus padres estaban todo el día trabajando. El incidente ocurrió el pasado domingo en el Estadio Vila Belmiro, instante después de que el Santos caguiera derrotado por 0-2. Ante su rival de patio, el Palmeiras fue el campeonato brasileño. Al finalizar ese encuentro, Bruno de Nacimiento le pidió la camiseta al portero Hilson del Palmeiras, un gesto que provocó la ira de otros aficionados santistas, que empezaron a increparle junto a su padre, que llegó incluso a ser agredido. Según medios locales, el asunto tomó tal repercusión que dos días más tarde, el niño de 9 años, quien juega en las categorías inferiores del Santos, compartió un video en sus redes sociales, en el que pidió disculpas por haber pedido y recibió la elástica del arquero rival. Disculpen si alguien se ofendió porque agarré la camiseta de Hilson. Es que me gusta mucho. No soy palmeirense. Es que me gusta mucho Hilson. Lamento. A partir de ahí, diferentes clubes y jugadores brasileños se han movilizado para apoyar al muchacho, entre ellos Neymar, quien se encuentra concentrado en la selección para enfrentarse a Colombia y Argentina por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué personalidad al hacer ese video? Algo que ningún idiota que te insultó tiene el coraje de hacer, afirmó Neymar en sus redes sociales. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.